Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Una vaguada en el suroeste del Golfo de México y la onda tropical número 40 con eje al sur de Guerrero mantienen el flujo de aire cálido y húmedo hacia nuestra región, donde en niveles medios y altos de la atmósfera, un campo de vientos tiende a ser favorable para el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas dispersas en las siguientes 24 a 48 horas. Las más significativas se prevén en el sur de la entidad, en donde los acumulados podrían superar los 50 o 70 milímetros, menores pero no menos importantes en el resto de la entidad. Se recomienda mantenerse informado y extremar las precauciones pertinentes, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.